Fuimos siempre, dos amantes, cada noche, cada instante Ahora se de un nuevo amor, ahora dices que lo nuestro terminó Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Tanto tiempo nos dijimos yo te quiero Amor mío, ahora dices que te vas Ahora se que nunca, nunca volverás Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo